Para entender cómo las energías psíquicas circulan y funcionan en el hombre, es necesario observar cómo circulan y trabajan en la naturaleza. He aquí un árbol. Cuanto más alto es su tronco y sus ramas, a más profundidad llegan las raíces. Es un sistema de compensación que se halla en todos los niveles, ya sea físico, psíquico o espiritual. Por lo tanto, cuanto más se eleva el hombre en su conciencia, más alcanza su subconsciente. Cada nivel de conciencia representa corrientes, fuerzas, entidades y hay que tener cuidado en mantener esos dos mundos en equilibrio. El gran error de quienes deciden abrazar la vida espiritual es descuidar la realidad del mundo oscuro que portan en su interior. Ellos imaginan que basta con desear trabajar por la luz, querer ser sabio, justo y desinteresado para lograr un progreso espiritual. Y no, desafortunadamente, no es así. Por eso vemos a ciertas personas hablando de amor espiritual, sentimientos nobles y desinteresados, mientras viven en el desorden de las pasiones. Y otros se imaginan que están dedicados a un ideal cuando en realidad están dando rienda suelta a su vanidad y a su necesidad de dominar a los demás. Tú te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Acaso son hipócritas? ¿Les falta sinceridad? Y yo te diré que no, que puede haber verdaderas aspiraciones espirituales entre esas personas. La cuestión es que aspirar no es suficiente para lograrlo. Y si no hacemos el esfuerzo de penetrar en nosotros mismos para comprender las estructuras y los mecanismos de la psique humana, nos enfrentamos a las peores contradicciones.